El Pacto Histórico Camilo Romero Un saludo muy cordial a los hombres y mujeres del Departamento del Tolima que nos escuchan a esta hora. Efectivamente, nos inscribimos hace dos días, el miércoles, hacia las 2 de la tarde estuvimos en la registraduría en un hecho histórico. Por primera vez llegamos allí a inscribir una candidatura ciudadana, ambientalista y animalista, acompañado de los peluditos. Varios de ellos nos acompañaron por primera vez en la registraduría. Había el debate si los dejaban entrar o no y el registrador se la jugó a dejarlos entrar. Creo que era la mejor decisión que pudo tomar. Así es que llegamos a inscribir una candidatura de la gente, de a pie, ciudadana, ambientalista por todo lo que hemos hecho en el país, por estos legados que también ha dejado este movimiento ambientalista por la defensa de la vida, el agua, el territorio en el Departamento del Tolima. Y animalista por también lo que hicimos con una política pública en el sur. Así es que hoy hemos venido aquí, como usted señala, al Departamento del Tolima y vamos a estar en tres municipios. El primero en la mañana en Armero, Coyabal. Después hacia las dos de la tarde estaremos en Mariquita. Y a las seis de la tarde queremos invitar a varios amigos y amigas del Partido Alianza Verde, del Pacto Histórico, a que nos veamos en la plazoleta de Río Echandía a conversar un rato sobre la construcción de esto que para mí está decantado y decidido. Y es que el cambio de Colombia está en el Pacto Histórico. Bueno, ¿y cómo está el pacto? Finalmente se van a caer con cinco precandidatos presidenciales para la consulta del 13 de marzo. ¿Cuál es la expectativa allí, teniendo en cuenta que ese mismo día también habrá consulta de otros sectores, del Centro de Esperanza y también de la Colisión de la Experiencia? Yo creo que esto ya quedó decantado y lo que vamos a tener son esas tres consultas para que estos sectores decidan candidatura presidencial. Y no me cabe duda alguna, y lo puedo advertir de una vez, sin prepotencias pero sin menosprecio por el trabajo hecho y sobre todo por la solicitud o mejor el mandato de cambio que tiene la ciudadanía en Colombia, que la consulta más votada, la consulta presidencial de más votación el 13 de marzo, será sin lugar a dudas la del Pacto Histórico. Así es que la expectativa es grande. Nosotros sabemos que recogemos esa indignación de la gente, pero también esa decisión del pueblo colombiano de cambio para este país. Y ese cambio no está en otro lugar. Si usted ve el equipo Colombia o Coalición de la Experiencia, pues es una representación de gobernantes regionales, locales, de la misma, digamos, del mismo ADN de quienes no han logrado cambiar este país. La coalición Centro Esperanza, a la que invitamos desde siempre, a la que le tendemos puentes desde siempre, pues ha estado inmersa en varios cónclaves, en varias, digamos, decisiones, comunicado tras comunicado, cónclave tras cónclave y enredada un poco. Y el Pacto Histórico en la calle. Usted puede ver hoy los precandidatos del Pacto Histórico donde corresponde, con la ciudadanía, con la gente, construyendo ese cambio que debe ser profundo, pero que debe ser con garantías para todos y todas. Así es que la invitación a la ciudadanía en Ibagué y en el Tolima es a que se decida por el Pacto Histórico, que es donde está el cambio. Y allí decida qué cambio quiere. El de Gustavo Petro, el nuestro, que ya lo hemos dicho, tendría esa característica, ese ADN también que es ciudadano, un gobierno nuevo finalmente, ambientalista y animalista. Bueno, en la lista de la coalición Centro Esperanza del Senado de la República vemos muchas personas que están finalmente con Gustavo Petro, pero que están allí seguramente estratégicamente porque tienen credencial, porque encontraron un cupo en ese sector. ¿Cómo explicar esta realidad política en estos momentos? Yo creo que básicamente es la realidad del partido Alianza Verde, del que venimos, porque el partido decidió no tener candidatura presidencial y dejar en libertad a quienes hacen parte del partido. Entonces, concejales, diputados como Renzo, congresistas como Inti Asprilla, como León Freddy Muñoz, hoy nos acompañan en esta causa a la presidencia de la República. Así es que ellos no pueden estar en el pacto, están dentro de la Alianza Verde, porque la Alianza Verde tiene candidaturas a Senado de la República, digo, en el caso de León y de Inti, están de candidatos allí y nos acompañan. Y, por fortuna, en el Departamento del Tolima logramos esa alianza, que me parece muy buena, del pacto histórico y la Alianza Verde. Entonces, allí en esas listas de Cámara también tenemos amigos y amigas, como la profe Marta Alfonso, a quien acompañamos y nos acompaña en esta causa. Bueno, ¿cómo ve Camilo Romero hoy nuestro país? Estamos, pues, un año decisivo, elecciones presidenciales, la situación que en estos momentos estamos viendo en Colombia, cultivos ilícitos por todas partes, la realidad que se vive, por ejemplo, en el Catatumbo, en muchas regiones donde la guerrilla está arremetiendo las disidencias, lo que está pasando en el Departamento de Arauca. Yo creo que ya es la cereza que le faltaba al pastel, hermano. Javier, mire, este gobierno se elige de nuevo con la bandera de la seguridad y si en algo ha fracasado el gobierno de Iván Duque, es en la seguridad para los colombianos y colombianas. Es una realidad. Es decir, lo que faltaba, por decirlo menos. Bueno, ya está claro cómo tiene un talante este gobierno en contra de la ciudadanía, en contra de la gente. Lo que han producido no es poca cosa, ni más ni menos, 21 millones de colombianos en la pobreza, 7 millones de colombianos y colombianas en la miseria. Es decir, estamos hablando de hombres y mujeres que en este país no pueden comer ni siquiera tres veces al día. Entonces, esto que han creado tiene que tener una reacción de la ciudadanía que se empezó a expresar en las calles, pero que necesariamente tenemos que llevar a las urnas. Lo más loco, absurdo sería pedir que haya un cambio en Colombia si seguimos votando por los mismos. Así es que ese panorama difícil de nuestro país, eso que la propia FAO declara y el gobierno nacional sale a controvertir a la FAO es una realidad en nuestro país. Hay hambre, hay miseria, hay millones de colombianos y colombianas que no pueden alimentarse como debe ser, digamos, con tres veces al día poder comer. Así es que esa situación y esa realidad, por supuesto que tiene que revertirse de una manera contundente, liderada por fortuna. Yo creo que eso es lo nuevo en esta elección, Javier. Es la gente, es la ciudadanía. No es un líder, no es un partido, no es una coalición, no es un pacto. Es la gente la que pide cambio. Bueno, esta semana vimos en muchos medios de comunicación, como sea, habla hoy de una cláusula, la cláusula Petro, muchos contratos de arrendamiento, de contratos comerciales, porque en algunos sectores hay temor de que si Petro gana la presidencia puede haber muchos cambios en nuestro país y muchas afectaciones económicas. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Qué piensa de esto? ¿Se está especulando? ¿Qué análisis hace de esta situación? Que estas elecciones serán un reto para la democracia de este país. Y cuando digo esto, es que está a prueba el talante democrático de los colombianos y colombianas y de los sectores de poder. Que por supuesto vamos por un cambio profundo, pero le decía con garantías para todos y todas. Y cuando digo garantías para todos y todas, son garantías para gremios, para empresarios, para emprendedores, pero por supuesto también garantías para quienes nunca la han tenido en este país, la mayoría de los colombianos y colombianas. Ese es el cambio con garantías que nosotros proponemos desde el pacto histórico. Me parece ya rayando en el extremo este tema de una cláusula que amenaza la democracia. Es casi que ponerle un freno de mano y decir si alguien gana en democracia se verá afectada la economía del país y tendremos que tomar ciertas medidas. Eso significa ni más ni menos que ponerle una espada al cuello a la democracia de este país. Es decir, que está supeditada la democracia a que se siga votando por los mismos y las mismas, porque de lo contrario habría un ejercicio económico complejo para el país. Yo creo que esa es una amenaza a la democracia. Eso no puede estar, digamos, al orden del día de una democracia seria, de una democracia sensata. Hemos visto lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Chile. En Chile, por más contradicción política que exista, hay unos puntos de acuerdo como nación, como república, como país. Y eso es lo que esperamos en Colombia. Y ese pacto histórico, pues, tiene la opción de que la gente vote por Gustavo Petro o vote por Camilo Romero. Es que cambio quiere, pero que sin duda alguna sea una decisión de cambio. Y así es que rechazamos este tipo de iniciativas que se han dado que evidencian una falta de democracia profunda. Y esa democracia profunda debe estar apegada a la voluntad de la ciudadanía y a la voluntad de la gente que no puede estar amenazada por sectores que creen, sienten y ven amenazados sus privilegios, sus recursos, cuando aquí lo que buscamos es garantía para todos y todas, incluidos ellos, por supuesto. Queremos un país con crecimiento económico, pero que ese crecimiento económico se traduzca, por supuesto en beneficio de la gente y esto no es otra cosa, sino la reducción de la pobreza y la desigualdad. Bueno, Camilo Romero, tiene con qué ganarle a Gustavo Petro la coalición del pacto histórico. ¿Cómo va a ser esta medición de fuerzas este 13 de marzo? ¿Y quiénes dicen que para qué consulta que esto ya lo gana Petro y que ya la decisión de los sectores afectos a la izquierda, a la centro izquierda, ya están definidos? Un pacto se hace entre diferentes, pero que tengamos propósitos comunes. Yo mismo rechacé en su momento la posible llegada de Luis Pérez. Yo decía que Luis Pérez representa politiquería, continuismo y uribismo. Así es que ese pacto se construye entre distintos con el reconocimiento de la diferencia y por eso ahí están hombres como Alfredo Sade, como Gustavo Petro, como nosotros, y mujeres como Arely Suriana y Francia Márquez, que representamos sectores distintos de la sociedad colombiana. La reivindicación afro de Francia, las mujeres ambientalistas, una mujer como Arely Suriana, de los hombres y mujeres indígenas de este país, un tipo como Alfredo Sade, que viene desde los sectores cristianos, pero que finalmente asumen un camino progresista en Colombia, lo que representa a Gustavo Petro y lo que nosotros representamos viniendo del verde. Es decir, aquí no estamos en adhesiones, estamos listos para construir juntos, por supuesto. Llegamos al pacto histórico entonces a construir, a compartir, pero también a competir y entonces reivindicamos esa diversidad y lo hacemos desde estos distintos sectores. El nuestro, insisto, verde, ambientalista, animalista en esencia y yo diría con una caracterización y es que buscamos el primer gobierno ciudadano para este país. Esas diferencias nos permiten decir no estamos, ni habíamos estado, ni Arelys, ni Francia, ni Alfredo Sade, ni nosotros en el movimiento petrista. Simplemente representamos opciones distintas pero nos encontramos en una decisión y vocación y voluntad del pueblo colombiano, el cambio para este país. ¿Y en democracia qué se hace? Pues se decide entre esas diversas apreciaciones políticas que por supuesto Gustavo Petro tiene una fuerza contundente en el país, que ni siquiera otro candidato de otras toldas se acerca al porcentaje de favorabilidad de Gustavo Petro, pero eso no impide que mostremos esta diversidad y que compitamos en democracia. Bueno, hablaba usted de Luis Pérez Gutiérrez el que fue gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín, también se habla de que el partido liberal vía César Gaviria podría llegar a un acuerdo con Gustavo Petro, esto es un contradecirse o es simplemente una mera estrategia de cálculo político de sumar más respaldos. Yo creo que cada quien y cada precandidatura está en lo que le corresponde, nosotros estamos en una alianza con la ciudadanía y no con la politiquería, nosotros estamos en esta defensa de los temas que le he planteado a Colombia de encontrar unos propósitos comunes como superar la inequidad, como no sólo enfrentar para mitigar y adaptarnos al cambio climático sino para revertir el cambio climático, para gobernar con la gente y gobernar con la ciudadanía, para innovar para el progreso en este país, es decir, un gobierno distinto que se salga de esa lógica elemental de derecha e izquierda que sobrepase esa lateralidad de la política y sea capaz de llegar a la esencia y esa esencia tiene esas causas ciudadanas como las que aquí hemos hablado y el departamento del Tolima ha sido ejemplo con hombres como el diputado Renzo García y ese movimiento ambientalista que ha preferido el agua al oro, que ha preferido la vida a los intereses particulares de unos pocos. Así es que con esa representación pues tengo que advertirle y tengo que decirle que nuestra alianza es con la ciudadanía no con la politiquería y cada precandidato y precandidata decide cuáles son sus alianzas y cómo va a actuar en este ejercicio del pacto histórico. Bueno, pues también nos acompañan nuestros estudios el diputado Renzo García. Bueno, diputado, ¿cómo siente el contacto con los ciudadanos con los tolimenses en esta campaña presidencial? Es fácil que el pacto histórico saque aquí una votación importante que sea una fuerza importante para sumarle votos a los candidatos presidenciales y a las listas al Senado y a la Cámara. Javier, buenos días para usted para todo el equipo de Ecos del Conveima para toda la ciudadanía que se encuentra en estos momentos en sintonía. Decir que aquí logramos cosas muy importantes y es justamente esa articulación ese proceso de unidad que nos permita seguir sumando creciendo multiplicando articulando los mejores hombres y mujeres de ese departamento para construir el cambio que tanto demandan nuestros niños niñas, adolescentes y jóvenes fundamentalmente esta es una elección para que podamos construir la dignidad y esperanza que le ha arrebatado la clase política tradicional de ese país a nuestra niñez y nuestras familias. Así que aquí estamos en unidad buscando construir ese cambio tan anhelado por nuestras presentes y futuras generaciones y creemos que hemos actuado de la mejor manera. Pues diputado muchos éxitos en esta gira del fin de semana junto a Camilo Romero el candidato presidencial del Pacto Histórico. Javier, de verdad que quiero resaltar valorar la grandeza de los sectores alternativos en el departamento del Tolima aquí en el departamento de Caquetá en Caldas logramos juntar lo que quisimos hacer a nivel nacional nuestra invitación siempre abierta constante a movimientos que tienen que definirse si están con el cambio y con el sector alternativo o están como un cambio de maquillaje para que aquí no pase nada pero en el departamento del Tolima se demostró que se puede juntar y estoy convencido que se logrará una cámara alternativa desde el departamento del Tolima para que lo represente allí en la Cámara de Representantes en el Congreso y es grato y bueno porque si hubiésemos logrado eso a nivel nacional Javier estoy convencido que el triunfo en primera vuelta era contundente así es que ese ejemplo del departamento del Tolima señala de Gustavo Petro seamos capaces entre el Verde y la Coalición de la Esperanza de irnos en un proceso de encuestas que nos deje una sola candidatura que el 13 de marzo enfrente a Petro para que tenga más viabilidad más posibilidad en un mano a mano enfrentando una candidatura del Verde y de la Coalición de la Esperanza a Petro pues tendría un chance importante en el país esto no fue leído por la Coalición de la Esperanza rechazaron la propuesta y Gustavo Petro la aceptó les dijo aquí estoy listo cuando el más afectado en esa propuesta era sin duda alguna Gustavo Petro porque para nadie es un secreto que Petro genera empatía pero también animadversión genera pues amores y odios por decirlo de una manera quien compita con Gustavo Petro en un mano a mano tendría posibilidades y esa coalición de la Esperanza no fue capaz de dar un paso al frente y decir hagamos posible esa unidad porque eso hubiese garantizado que quien gane esa consulta del cambio el 13 de marzo sin duda alguna ganaría la primera vuelta presidencial y tendríamos el primer gobierno alternativo y ciudadano de Colombia eso no fue posible entonces que nos queda pues seguir construyendo con quienes si tienen la generosidad de ser capaces de abrir las puertas y eso fue el pacto histórico para recibir este sector que hemos llamado verdes por el cambio de hecho nosotros en el tarjetón vamos a aparecer con ese nombre de verdes por el cambio es decir de los verdes decididos al cambio de los verdes que no estamos en la ambivalencia en la tibieza cuando el momento político del país requiere firmeza bueno y como ve este proceso porque hay algunos que se quedaron por fuera me explico Oscar Iván Zulaga no tiene participación en esta consulta de la coalición de la experiencia el equipo de la experiencia que va a pasar cree usted en el futuro Uribe va a destapar finalmente su carta de Federico Gutiérrez donde va a estar el uribismo en la próxima campaña presidencial yo creo que sin duda los dos hombres que se van a cargar a cuesta semejante peso del uribismo en Colombia son Oscar Iván Zulaga y Fico Gutiérrez allí los veo es decir creo que allí va a estar el uribismo pero también sé que va a estar la ciudadanía del otro lado ahora justo en este momento del cambio en el 2022 diciendo chao al uribismo y su corrupción yo creo que ese debe ser el sentimiento de la ciudadanía en Colombia que se va a expresar chao uribismo y su corrupción yo creo que allí va a estar condensada la voluntad de la ciudadanía me preguntaban hace algunos meses si Álvaro Uribe podía poner presidente y yo respondí que sí pero justamente en oposición al que él decida es decir esta vez Duque no va a poner presidente porque los colombianos van a votar por el que él diga sino porque van a salir a votar en contra del que él diga y eso también va a marcar quién es el presidente de este país muchas gracias al precandidato presidencial Camilo Romero del pacto histórico se va a enfrentar entonces a Gustavo Petro el 13 de marzo a Francia Márquez Alfredo Sae y a la dirigente Suriana se llama la líder la dirigente indígena de la Guajira nuestra invitación Javier aquí para que acompañemos a una mujer que desde ese movimiento ambientalista va a ser una gran tarea Marta Alfonso la profe está con el número 106 en esa alianza del partido alianza verde y el pacto histórico para que nos acompañen a tener una cámara realmente alternativa desde el Tolima Camilo Romero en los micrófonos de Ecos del Conveima muchas gracias a mí del diputado Renzo García por acompañarnos en esta mañana Javier muchas gracias a ustedes por abrirnos este espacio y seguir insistiendo en que necesitamos cambiar este país para que nuestros hijos e hijas nietos y nietas puedan tener posibilidades de dignidad y de esperanza hoy arrebatada por esa clase politiquera que se roban todo todo y es el momento del cambio y por eso tenemos que aprender a juntarnos para que eso pueda ser posible gracias a todo el equipo de Ecos del Conveima 7 de la mañana 58 minutos continuamos en Econoticios